Gracias, colegas, por la presentación. Nosotros queremos contar una experiencia, esperemos poder cumplir con el tiempo, esperamos un poco más de tiempo, así que vamos a tratar de sintetizarlo. Les contamos un poco acerca de la Nación, para los que no la conocen o no conocen la compañía, qué sucede en Buenos Aires. Es esencialmente un diario papel de 143 años, ya va para 144, con lo cual imagínense lo importante que significa dentro de esta trayectoria poder trabajar en innovación y en proyectos que obviamente garanticen la supervivencia del diario por muchos años, ¿no? Y además, bueno, del diario papel, que tiene una circulación de 330.000 ejemplares los días domingos, la Nación.com es uno de los sitios de más alto tráfico en la región, por ende, todo el proyecto de data también tiene, digamos, está soportado por un tráfico muy intenso a la JOM durante todas las jornadas. El proyecto del periodismo de datos de la Nación es una iniciativa que arrancamos hace apenas algunos años, un par de años, y la idea que tenemos es tratar de facilitar el desarrollo del periodismo de datos y contribuir a la apertura de datos en Argentina. Argentina tiene una problemática particular, que tal vez en algunos de sus países no ocurre, pero es que no tenemos una ley de acceso a la información y de transparencia, hay un decreto presidencial que da una suerte de marco, pero esto implica todo un desafío. En ese contexto, o sea, en el contexto de no tener una ley que obviamente estamos promoviendo que salga en algún momento, tratamos de hacer una suerte de encuentro, lograr que se reúna el periodismo de investigación más riguroso. Afortunadamente, la Nación tiene una extensa trayectoria en periodismo de investigación y tiene una relación que, a pesar de las dificultades para poder hacer periodismo de investigación, que ustedes saben que en la mayoría de los casos no es rentable, es decir, investigar bien, implica utilizar mucho presupuesto y en muchos casos ningún modelo de monetización logra solventarlo. Sin embargo, creemos que hay una responsabilidad social del medio y bueno, estamos un poco en ese contexto, tratando de hacer periodismo de investigación riguroso y documentado en diferentes plataformas. Una de las cuestiones más importantes que tiene el periodismo de datos hoy es que en la plataforma digital, además de una versión editada por un periodista, también podemos volcar documentos completos y eso significa un esfuerzo respaldatorio muy importante. Además, como les decíamos antes, es un proyecto que apunta fundamentalmente a la innovación y también intentamos descubrir nuevas, interesantes historias y relevantes para nuestros lectores en diferentes plataformas escondidas detrás de los datos públicos. También intentamos con esto, digamos, este esfuerzo por volcar datos a nuestras producciones apunta fundamentalmente a concientizar a la población para que ejerza ese derecho y pueda, a través de diferentes herramientas, tratar de llegar a temas que parecen muy alejados y muy duros, pero tienen mucho que ver con la vida cotidiana. Y por último, también intentamos quebrar el status quo de las redacciones de esto no se puede hacer, que muchas veces no sucede. Cuando arrancó el proyecto de datos teníamos esa dificultad, parecía un mundo inabarcable y sin embargo pudimos ponernos en marcha. Bueno, mientras el The Guardian, que es a quien admiramos muchísimo en lo que es desarrollo de periodismo con base de datos, en 2008 hacía jacatones, nosotros recién en 2011 empezamos seleccionando casos y datasets. En Argentina nos dimos cuenta que teníamos que transformar los datos y abrirlos de una manera particular o con un esfuerzo particular y armamos un equipo que tal cual con nuestro amigo de sistemas de tecnología, el mismo que estaba ahí, empezamos con uno y ahora tenemos dos, más un fellow que después les contamos. Bueno, pioneros en redacción, gente de diseño interactivo, la nación.com, nos enfocamos en aprender más sobre análisis de datos y en cada paso ir capacitando por lo menos con los skills básicos a los periodistas que se animaran. También dijimos, bueno, para aprender y hay que abrazar el movimiento de hacktivismo, lo que es Hack Hackers, que Mariano lidera en Argentina, por ejemplo, es un lugar en donde los periodistas tienen que animarse a ir, a aprender y además sepan que pueden aportar porque el programador no conoce el dominio, o sea, la temática, tanto como el periodista o el experto en cualquier tema, ¿no? Identificación de periodistas que se animaron a ser pioneros, herramientas, y empezamos con herramientas de visualización simples y gratuitas o, bueno, de costo bajo, ¿no? para no... porque, bueno, obviamente el proyecto no podía representar muchos gastos. Luego ampliamos el equipo, hicimos uno ya, dos programas de entrenamiento de seis días full time con los periodistas mezclándolos a los de online, papel, el equipo de datos y diseño interactivo. Organizamos nuestro propio Data Fest y recibimos una fellow también de ICFJ, Sandra Crucianelli, ICFJ Night, y este año un partner, somos partners de Night Mozilla Open News, tenemos un programador, un desarrollador en redacción y, bueno, empezamos a colaborar mucho con las ONG para el desarrollo de proyectos. Algunas herramientas gratuitas que no me... no, gratuitas y otras no, casi todas, que no me voy a detener mucho en ellas, pero, bueno, tratamos de dentro de lo posible innovar y estar en... a medida que vamos aprendiendo, entender cuáles son las tecnologías que están desarrollándose. Dijimos, bueno, esto tiene que tener una presencia en la Nación.com, desarrollamos un canal de data, tenemos un tópico en el cual, un tag, la Nación Data, en el cual taggeamos aquellas noticias que tienen algún contenido interactivo, datos abiertos o mapas o algo así que tenga que ver con tablas de datos detrás y uno se pueda bajar y reutilizar. Hicimos un blog para captar que ya hemos posteado sobre estos días también todo lo que es el movimiento de Open Data y de periodismo de datos y transmitirlo, acercarlo a la gente, también explicamos datasets y trabajos nuestros ahí en el blog. Tenemos nuestro propio catálogo sobre la plataforma de Open Data Junior que es donde ya abrimos más de 200 y mantenemos actualizados muchos de ellos, ¿no? Datasets, 230 datasets propios y, bueno, hacemos visualizaciones, trabajamos con redes sociales, acá está nuestro canal de data, lo voy a pasar rápido, este es nuestro catálogo y queríamos detenernos en los casos, en los cuales lo que nosotros estamos haciendo, bueno, es justo esta conferencia de datos abiertos, nosotros queremos mostrar cómo usamos los datos, aunque no estén abiertos, los terminamos abriendo y estos son algunos de los casos, uno de ellos es con información del INDEC, bajamos todas las variables, bueno, faltan todavía mapas por publicar, pero en este caso población, vivienda y hogares, hicimos mapas con D3, también con nuestro fellow Manuel Aristarán de Knight, el otro caso que queríamos contar es el, ah, bueno, estos datos uno se los puede bajar también de la página, además de utilizar los mapas, el código también, el premio que ganamos la semana pasada de Data Journalism con, bueno, los competidores tan grandes como los que están ahí al pie de la diapositiva, que lo que hicimos fue filmar un video para que los mismos protagonistas del equipo y para que ustedes vean lo que dice Mariana es cierto, el equipo es fundamental aunque sea pequeño, nosotros somos siempre los mismos que damos vuelta, no somos tantos, pero queríamos mostrarle, perdón, este, este caso. En este caso se trata de documentos que son PDFs escaneados, con lo cual hay que hacer una serie de procesos para lograr que sean manejados una base de datos, primero bajarlos a una PC o un server, correrles un proceso de OCR que lo transforma en caracteres y luego se aplican a través de distintos programas y hacen búsquedas de palabras o strings en particular que son los que nos estaban interesando. Y fue la información que se le proveyó a la redacción para su análisis y las notas que fueron publicadas. Este es el sitio del Senado de la Nación del cual descargamos más de 33.000 archivos en formato PDF generados a partir de documentos escaneados, muchos de ellos protegidos para evitar su copia o impresión. Para procesarlos y transformarlos en texto por medio de programas de reconocimiento de caracteres llamados OCR hubo que remover dicha protección. Acá tenemos un PDF original y su salida convertida por el OCR. El resultado es una planilla Excel con el texto completo en una celda y en diferentes columnas datos tales como importes, cantidades, personas, destinos y otros que permitieron aplicar filtros para encontrar patrones o extraer conclusiones. No solamente se trató de una búsqueda periodística de información política sino también de datos. Notábamos que Voodoo aparecía en diferentes lugares en simultáneo cosa que era físicamente imposible. Entonces empezamos a indagar por qué se cobraron viáticos para viajes que no eran posibles. Con una misma base de datos del Excel hicimos dos visualizaciones distintas. En una focalizamos en lo que era el ranking que eran los viajes que había hecho el vicepresidente tanto en la Argentina como en el exterior. Con esa misma base de datos generamos una segunda visualización que acompañó otra nota que fue la que en realidad la que hicimos evidenciar el solapamiento de viajes. La concluencia del trabajo periodístico más el trabajo de la Nación Data permitió llegar a una nota que salió publicada a febrero y que tuvo mucha repartición. la que salió publicada a la gente y que salió publicada una sola cosa además de lo que contamos recién en el caso lo interesante es que seguimos indagando en los datos y apareció otra historia y dentro de esa historia además de los viajes que fue lo que se mencionó en el video encontramos un gasto exorbitante que se había hecho en la compra de un escritorio para el vicepresidente. Ustedes pueden decir bueno, es un detalle al lado del impacto económico del resto de la investigación pero esa pequeña historia del escritorio tuvo una enorme repercusión de lectoría o sea algo más chiquito más cercano al lector también salió digamos del análisis de esta base. ¿Sigo yo? Bueno un tercer caso que queríamos comentarles es el de declaraciones juradas hicimos un trabajo intenso para solicitar bueno, acá hay alguien muy importante en el equipo a la derecha sentada en el piso que es nuestra productora de datos que normalmente hace los pedidos de información está súper concentrada está escondida y no levanta la mano bueno, se hizo un trabajo muy intenso para hacer la solicitud hacer el pedido de estas declaraciones juradas de funcionarios del gabinete del poder ejecutivo y bueno, llegó el momento que teníamos una cantidad enorme de papeles eran papeles y papeles y papeles no había formato digital alguno y hubo que hacer un trabajo de carga manual muy intenso estas son las declaraciones juradas originales y bueno se hizo obviamente un control de los datos hubo que hacer algunas jornadas con ayuda de algunas organizaciones que nos dieron una mano grande bueno, nos siguen dando una mano grande hoy algunas ONGs en este trabajo y obviamente que en la publicación pensamos en las dos plataformas pensamos en cómo complementar una buena exclusiva del papel el fin de semana con una cantidad de materiales a publicar durante la semana en el punto com y además la news application que desarrollamos a partir de estas declaraciones juradas tiene la posibilidad de descargarse en diferentes formatos es decir que además de, como decía Mariana antes la versión digamos más amigable más visual y más entendible para el lector uno tiene además el respaldo del documento original que uno se puede descargar en diferentes formatos ahí tenemos subidos en document cloud y bueno y navegable digamos la aplicación en en la nación.com vamos a ver un breve video ¿tenemos tiempo para un breve video? estamos ¿son cinco? cinco vamos a hacer un demo afuera de la nación ahí podemos ver lo digo ¿sí? así hay un batido tenemos 20 minutos para la plaza sigamos y vamos el último video que se va bueno contalo bueno en el caso de las inundaciones en la plata estaba contado por su propio protagonista que es un poco el que acercó la información que sube con amor es el periodista estrella de investigación en la nación y bueno en este video también está el fellow Manuel Aristarán así que después el que quede se quede y lo mostramos sí después lo vemos después sí ¿de la plata? sí seguí lo vemos después en la vida bueno este fue un caso donde estamos usando breaking news digamos data en lo que fue un choque de trenes que fue hace dos o tres semanas y extrajimos también del sitio de transporte y después acá armamos esta visualización la cantidad de pasajeros y también lo abrimos en Google Spreadsheet en Junar lo mismo el mismo día de la cuenta de inversión que son PDFs del Ministerio de Economía extrajimos desde el 2005 hasta el día de hoy por cada una de las empresas de trenes todos los subsidios cruzando estas dos datasets el día siguiente el periodista del editor de Economía hizo este análisis de la evolución de los subsidios a través de los años dejamos agregar lo interesante de esta experiencia con los trenes es que quebramos un poco la idea esta de que para desarrollar visualizaciones y hacer este tipo de trabajo necesitamos mínimo una semana si trabajamos con la información en progreso con el trabajo de todo el equipo obviamente pero pudimos desarrollar piezas y una producción que estuvo prácticamente a horas digamos desproducido el hecho y después en la edición impresa el día siguiente bueno cuando la información no está como mostramos antes hacemos pedidos por el decreto de acceso a la información como en este caso de la empresa Aerolíneas Argentina también trabajamos con la comunidad y organizamos nuestro propio Data Fest y bueno hicimos una traducción completa de Data Journalism Handbook para los que de paso les comentamos está en español y lo pueden usar que fue del Open Knowledge Foundation y EJC y este video tampoco lo mostramos porque no hay tiempo bueno así damos un poco de preguntas aplausos 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 aplausos